Bueno, anunciamos en titulares. Va a haber próximamente una reunión entre la Asociación de Vecinos. Bueno, creo que ahora nos explicará nuestro invitado si es solo con la asociación o en general con el barrio. En este caso de San Eufrasio, que como saben, ha estado en la actualidad en los últimos meses por las intenciones del anterior equipo de gobierno de una remodelación de la zona que, en fin, no terminaba de gustar, por lo menos a una parte del barrio. En esa reunión se van a tratar precisamente lo que pueden ser las alternativas al proyecto anterior, que incluye la construcción de un aparcamiento, en fin, la supresión de alguna zona verde. Y de todo ello vamos a hablar con Felipe Zubárez, que es el secretario de la Asociación de Vecinos de San Eufrasio. Felipe, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa. Y gracias por acompañarnos. Esta noche, esta entrevista podrán seguirla a través de Andujar Televisión, pero en este momento estamos en directo a través de Periscope, por esa aplicación que estamos utilizando ya a diario, comandado por nuestra compañera también que está aquí con nosotros, con José Luis. Tenemos casi el pleno, está Laura, está José Luis y, en fin, ya digo, los que tengan esa aplicación y si no la tienen deberían tenerla ya porque es una pequeña revolución dentro del mundo de la comunicación. En fin, para aquellos que nos estén viendo en el directo, ya saben también que pueden comentar y hacer sus preguntas a través del chat que desde esa misma aplicación se pueden poner en contacto nosotros si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario a propósito del tema que nos ocupa. Bueno, Felipe, vamos a ver. Hagamos un poco de historia. Recordamos aquella reunión, en fin, un poco conflictiva que en su día tuvisteis con el anterior alcalde, donde presentó ese proyecto, que en ese momento era el que estaba, digamos, sobre el papel. ¿Qué ha pasado desde entonces? De todas formas, recuérdanos un poco cómo sucedió aquello, cómo se transcurrió y qué ha sido un poco, a propósito de este tema, ha habido unas excepciones por medio, en fin, ¿cómo está la situación? Bueno, pues, o sea, simplemente fue eso. En marzo todo el barrio recibió la notificación de que iba a haber una reunión, digamos, participación ciudadana sobre la esperada remodelación del barrio y acudieron, o sea, no solo acudimos nosotros, integrantes de la asociación, sino acudieron gente por los comerciantes, gente normal del barrio y tal. Cuando llegamos allí nos encontramos un tema que fue el que puso, o sea, fue el mayor tema de disputa. Conflictivo, ¿no? Sí, entre la gente de la asociación y el anterior equipo de gobierno, o sea, estaba allí Jesús Estrella, y era simplemente que la parte, el parque que hay justo detrás del bar La Columna, justo detrás de la calle Emperado Ostrajano, quería ser eliminado para la creación de aparcamientos. Nosotros, aparte ya a título personal, pero en la asamblea que mantuvimos antes la asociación se llegó al punto de que la remodelación del barrio no tendría que conllevar ninguna destrucción de zona verde. Allí el equipo de gobierno decía que no se destruye zona verde, pero bueno, o sea, no se destruye zona verde, no se sabe cómo, no se iba a eso, pero aquello iba a ser todo parque, ¿no? Los comercios estaban la mayor parte a favor de eso, pero quedó ahí. O sea, supuestamente se iban a tomar notas sobre posibles matices, remodelaciones, que la gente hizo, pero allí no... Ni se levantó hasta, ni se tomó nota de nada, ni se dijo que iba a haber una segunda reunión, pero no la hubo. A partir de ahí, nosotros como asociación empezamos a actuar y la medida de presión que hicimos, aparte de correr el boca a boca por el barrio, fue colocar carteles en los balcones del... Sí, lo recordamos. ...del parque. O sea, el famoso lema, mi barrio no es un parking, no es la destrucción de zonas verdes y tal. Sí. Llegaron las elecciones y, bueno, se produjo el cambio de gobierno y ya de antes habíamos tenido... Habíamos intentado sacar un compromiso por escrito de los distintos partidos. La señora Encarnaca Macho, en cuanto se produjo la formación de gobierno, nos dijo que quería hablar con nosotros, que nos quería contar su opinión sobre el barrio y cómo lo quería hacer ella, ya que ella es la nueva concejala de urbanismo y a mediados de... No, a finales de julio, en torno al 25, si no recuerdo exactamente, mantuvimos una reunión con ella y ella nos dijo eso, que ella no estaba a favor del proyecto entregado y que lo que ella quería era que nosotros, como... O sea, contando con nosotros, no solo como parte del barrio, sino como parte... O sea, como el todo del barrio, sino como una parte del barrio, que dijéramos lo que nosotros pensábamos, que hiciéramos una asamblea y eso. Entonces, nosotros como asociación tenemos la asamblea el día 6 de octubre a las ocho y media en el edificio de la Asociación Vecinal de Alcazaba, en el CAPI, allí en frente del ambulatorio. Sí. Obviamente, se supone que es para nosotros, pero podéis cualquiera, y a partir de ahí surgirá nuestra postura sobre la reunión que mantendrá la señora Encarnaca Macho con todo el que quiera acudir el día 14, que será en el edificio San José. Ajá. Y eso, o sea, la actitud de Encarnaca, si hablo... Atítulo personal, ¿no? Sí, atítulo personal, me pareció la correcta, porque ella decía que ella no iba a eliminar el proyecto anterior, sino que iba a presentar una alternativa y que la gente iba a decidir cuál se hacía. ¿Qué le parece? Entonces, pues, el día 14 veremos qué es lo que sucede, cómo es, porque nosotros tampoco sabemos la alternativa que presenta la Encarnaca Macho, pero sí que tuvimos muchos puntos en común. Ah, bien. O sea, sobre lo que queríamos y tal. Por ejemplo, las cuatro plazas que rodean la zona de emperadores están totalmente abandonadas. Sí, sí. Yo recuerdo en esas plazas me he criado yo y siempre había niños jugando, ahora ya no hay nadie, hay gente que... No, es tan... Inhabitable, se puede decir. Se puede decir sobre una plaza, ¿no? Entonces, obviamente se tendrá que abordar el problema del parking, porque es una necesidad... Sí. O sea, verdadera del barrio, a veces producida por el... O sea, si se reduce un aparcamiento en zonas del centro, pues la gente que trabajaba allí y tal. O sea, porque hay mucha gente del barrio que dice esto de que no hay aparcamiento, yo todas las noches dejo el coche en el mismo sitio o en la calle. O sea, pero obviamente, tiene que hacer una solución ya no solo para el barrio, sino para todo Andú. Y eso será algo... Sí, vosotros en esa asamblea previa que vais a convocar, ¿vais a preparar vosotros una alternativa por vuestra parte o vais a limitaros a escuchar a la nueva concejala o...? O sea, nosotros hemos ido tomando alguna... O sea, nosotros obviamente no somos... Y urbanistas... ni edificación ni nada. O sea, simplemente pues... Sí que hay gente que dice oye, pues mira, esta parte en vez de ponerlo en horizontal se puede poner en batería y tal. O sea, nosotros estaremos abiertos a cualquier modificación. O sea, lo tenemos en uno de los puntos de... que será el más importante que se trata allí. Claro. Entonces, claro, lo que se tome allí, lo que los vecinos y los socios propongan, nosotros lo tendremos en cuenta. luego será el día 14 cuando la señora Encarnacamacho venga y nos proponga las dos alternativas y se verá. Aparte, Encarnacamacho nos dijo que el plan del barrio, o sea, el plan de remodelación que incluía algo, o sea, muy superficial, que no se quería... No entraba en grandes... Alcantarillas ni nada de eso. ya entiendo. O sea, nosotros entendíamos que ya que el barrio desde que se hizo hace 30 años o así, no se ha remodelado, preferimos esperar seis meses más o un año más para que se haga bien, no para que se haga una chapuza. O sea, yo personalmente no quiero que se repita una cosa como la corredera de Cappuccino y cosas así. que se haga más... Entonces, así están las cosas. Bien. Bueno, en general, la impresión vuestra como asociación, que recogéis también en parte, como no, la sensibilidad del barrio, ¿cuáles son los problemas fundamentales que tiene el barrio ahora mismo? Hay una cierta sensación de dejadez, ¿no? General sobre el tema... Hay dejadez, sobre todo... O sea, por el tema del alumbrado siempre ha habido quejas y tal. Ahora, hace poco, incluso los medios se hicieron eco de que el Parque San Ufrasio se queja a los vecinos de falta de inseguridad, o sea, de falta de seguridad, que es cierto. Nosotros es lo que siempre hemos dicho. Es cierto que hay problemas de seguridad, pero si se pone allí un guarda, pues se solucionará y tal. Bueno, hay una cuestión también que es más interna vuestra que es la propia situación de la asociación, que soy muy activo. Por ejemplo, en el tema de fiestas, pues habéis recuperado también para el barrio, en fin, algo que, bueno, que es una convocatoria para toda la ciudad, prácticamente, y si os ve cómo estáis trabajando. Pero, por ejemplo, sede no tenéis, hay también una reivindicación sobre eso, ¿no? Las sedes se están recogiendo, o sea, se llevan recogiendo firmas mucho tiempo, las tenemos todavía guardadas, hicimos miles de peticiones en el anterior equipo de gobierno, el Partido Socialista las lleva como... En su programa, ¿no? En su programa como uno de los puntos cumplidos. Esperemos. No, eso, entonces comentamos... Con Encarnacamacho estuvimos hablando sobre el sitio de colocación de la sede, incluso la manera en la que hacerla, porque, o sea, nos gustaría hacerla que tuviera un techo plano que sirviera incluso de... Una terraza para actividades. incluso escenario para la fiesta del barrio. Ah, interesante. Ella dijo que sí, que por ella, que por ella la sede se hará... Pero el terreno donde se pondría se sabe o tenéis alguna idea o...? Justo detrás de donde están las pistas de baloncesto, eso es para nosotros lo ideal, donde están las pistas de baloncesto del parque. que hay una zona de césped. Sí. Eso para nosotros sería... O sea, ahí hay sitio. Incluso tuvimos una reunión, bueno, no es siquiera una reunión, técnicos del ayuntamiento fueron a medir eso, o sea, cuando estaba el anterior equipo de gobierno. Recibimos incluso unos planos de lo que iba a ser el local, pero... O sea, ahí se quedó. Entonces, sí, o sea, obviamente a nosotros eso nos daría la vida porque aparte de que, o sea, siempre que tenemos que hacer asambleas tenemos que estar ahora con... De prestado, ¿no? Claro, esto con Alcazaba, antes íbamos al bar Paco, sino en mitad del parque, o sea, no hay una zona, digamos... Sí, claro, de encuentro. De referencia, digamos, se puede abrir a diario, ¿no? O sea, incluso el día a día, al fin y al cabo, la zona de encuentro es la tienda de Javi en el ultramarino porque, o sea, digamos que es donde pasa la juventud, todo el barrio pasa por allí. O sea, es punto... Sí. Pero sí, sí, esperamos que cumplan con lo que venía en el programa. Por ejemplo, y ahora, hablando ya un poco para los que nos estén viendo de la zona, ¿alguien que quiera ponerse en contacto con vosotros, que quiera, pues, ser socio de la asociación o quiera moverse y conocer vuestro trabajo? Bueno, pues, en redes sociales somos bastante activos, o sea, Jesús, que es el que lleva eso, lo lleva bastante bien porque además está siempre en contacto con otras asociaciones y no pone simplemente cosas que conciernen al barrio, sino, o sea, cosas que pueden ser de interés general, o sea, de trabajo, cursos... Y conocemos el Facebook, sí. Entonces, pues, en Facebook asocsanufrasio, se llama. asocsanufrasio, bien. En Twitter también estamos y luego dirección de correo electrónico que es asoc.sanufrasio arroba gmail.com O sea, cualquiera puede llevarlo a... O sea, puede mandar sugerencias, cómo hacerse socio y tal, sin ningún problema. Estupendo, muy bien, Felipe. Felipe Juárez, secretario de la Asociación de Petrino Asano y Frasio, que haya suerte, que, en fin, que esa reunión sea positiva y que al final sea un diseño de barrio, que es el mío, entre otras cosas, pues pueda ser interesante y definitivamente, bueno, pues vaya ya tomando en consideración vuestro trabajo, que es mucho, por cierto, y que, en fin, es de alguna manera ejemplar también dentro del movimiento vecino de Andújar. ¿Alguna cosa más, Felipe? No, yo si me permites que el día 14 que vaya todo el mundo, todo el mundo, porque al fin y al cabo es donde vive, es lo que va a cambiar y esperemos que se dé la posibilidad de una verdadera participación ciudadana. El día 6, igualmente, el que quiera venir, o sea, día 6 a las 8 y media, ¿recuerda, sí? ¿Dónde era? En el edificio de la asociación vecina Alcazaba, comúnmente llamado el CAPI, y el día 14 en el edificio San José en frente a los juzgados, a las 8 y media a los dos días. Invitarlo a todos porque, o sea, es una cosa importante, no es... Es el futuro del barrio el que se dilucida. O sea, si lo invitamos para las fiestas, para las candelas, y tal, como no lo vamos a invitar para esto, que incluso me importa. Que no todo sea festivo, también hay que prepararse para el futuro inmediato de la zona. Lo he dicho, Felipe, que aquí sabéis dónde tenéis vuestra casa para lo que queráis y estaremos en contacto y, lógicamente, estaremos allí el día de esa asamblea y, posteriormente, bueno, pues tomaremos también si os parece con vosotros en consideración Suerte. Gracias.